La presentación de la Escuela Oficial Rural Mixta Popabaj, a quien pedimos nuevamente recibirlos con calurosos aplausos, por favor. Buenos días a todos. En esta oportunidad la Comunidad Educativa de la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío Popabaj de la aldea San José Xepatán realizó con esfuerzo, dedicación y esmero un proyecto el cual tiene como nombre Crianza de Pollos para Erradicar la Desnutrición. Nos basamos en dos componentes. Uno, empoderamiento y participación social y comunitaria. Dos, educación y comunicación para la salud con enfoque integral. A continuación mis compañeras y yo daremos a conocer cada una de las partes del mismo. Justificación. Los estudiantes personal, docente, administrativo, comité de padres y madres de familia, COCODE Auxiliatura, convinieron a realizar un proyecto en pro del desarrollo de la comunidad, el cual consistió en la crianza de pollos con el fin de inculcar en cada niño y niña la capacidad de poder emprender una fuente de trabajo que le podrá ser útil en el desarrollo personal y familiar, a corto, mediano o largo plazo, así crear la productividad necesaria para el sostenimiento económico, ya de que esa forma podrá erradicar la desnutrición. Objetivo general, crear espíritu de emprendimiento con los estudiantes para poder realizar proyectos que ayuden su situación económica, personal, familiar y social. Objetivos específicos. Aprender a crear pollos con el cuidado adecuado para obtener productos de calidad, utilizando alimentos naturales. Dos, incentivar a la implementación de microempresa para el desarrollo sostenible personal y familiar. Tres, crear estudiantes competentes visionarios con el deseo de superación personal. Marco teórico, crianza de pollos. Para poder realizar el proyecto en mención, se consensuó con la Asciliatura, COCODE y los padres de familia sobre la ejecución del proyecto. Crianza de pollos, logrando la aceptación de la comunidad. Para ello, el gobierno escolar solicitó a la municipalidad de Patsún y al licenciado Walter Sactí, concejal de la municipalidad de Santiago Zacatepeque, pollos, concentrado y maíz. Por lo que se obtuvo respuestas favorables, notando de 130 pollos, tres quintales de concentrado y un quintal de maíz. Seguidamente, se buscó un lugar adecuado, siendo este un espacio en casa de una integrante del Comité de Madres de Familia, para seguridad y mantenimiento adecuado de los pollos, utilizando materiales reciclables, y así construir el corral que se utilizó para protegerlos de las inclemencias del tiempo, siendo estos reglías, láminas usadas, malla, alambre de amarre, clavos, tubos de PVC, nailo, tablas, palanganas, entre otros. Para el cuido y mantenimiento, se organizaron grupos por grado, para cubrir los cinco días de clases, y la alimentación diaria, como también grupos de padres y madres, para cubrir los fines de semana. Durante el mes de junio al 15 de julio, la alimentación que se les dio fue concentrado de crecimiento. Del 15 de julio al 15 de agosto, la alimentación proporcionada es maíz molido con concentrado de crecimiento, para obtener pollos criollos. Del 15 de agosto al 30 de octubre, la alimentación variará, ya que para obtener productos ricos en proteínas, se les proporcionará alimentos naturales, que se obtendrán en los alrededores del establecimiento, como hierbas, desperdicios, sobras de comida, granillo, nishtamal, masa, verduras, entre otros. Durante el tiempo que dura el proyecto, cada tres días se realiza la limpieza del corral, para que los pollos vivan en un lugar higiénico y adecuado. Cada semana se revisa si poseen alguna enfermedad, como el piojillo, que comúnmente los pollos padecen, cosa que por la higiene que tiene en este momento, no ha habido necesidad de curarlos. Resultados. Uno. Se obtuvieron un total de 130 pollos, con un día de nacidos, pero lastimosamente 10 de ellos murieron, por el clima frío del cacerío, quedando solo 120. Dos. Se pretende que a los tres meses y medio se obtenga huevos, los cuales serán distribuidos con los estudiantes, logrando así el producto comestible de un complemento de tiempo de comida en el hogar de cada niño y niña. Tres. Actualmente ya hay en la escuela niños que poseen en casa pollos a su cuidado, lo cual indica que se está logrando alcanzar los objetivos propuestos, con metas no solo a corto y sino a mediano, y posiblemente a largo plazo. Conclusiones. Uno. Se está logrando mantener la unidad y responsabilidad a través de la organización de grupos que se hicieron cargo de la alimentación de los pollos. Dos. Se está logrando aprendizajes significativos a través de vivencias y experiencias adquiridas durante el proceso. Tres. Se despertó el interés por nuevos proyectos personales en su hogar, en la crianza de diferentes tipos de animales comestibles. Recomendaciones. Uno. Se recomienda seguir creando proyectos con los estudiantes para promover el desarrollo económico familiar y, ¿por qué no decirlo, del país? Dos. Se está... Se recomienda que todo proyecto pueda ser sostenible y siempre bajo la supervisión de un maestro o maestra innovador. Tres. Se recomienda que tanto padres, estudiantes, maestros y director puedan trabajar en mutuo acuerdo para un mejor resultado. Recuerda que si te alimentas adecuadamente, tu cuerpo te lo agradecerá mañana. Muchas gracias. Gracias.